...del gobierno, porque la oposición y la gente va a decir, bueno, es más dinero que se suma a las arcas del Estado. Por supuesto que no, al contrario, los compañeros cuando pasan la planta permanente no es que crece el sueldo, sino que se disminuye, porque la ley fija un criterio que tiene que pasar a la categoría 1, o sea que en definitiva los compañeros pierden, no es que salga una partida presupuestaria más alta para el Estado provincial, si vamos a ir insistiendo como sindicato de empleo público que esos compañeros sean reconocidos y se los recategorice en el cargo correspondiente, porque hay muchos de ellos que tienen más de 12 años, 15 años de trabajo en la administración pública y que además de eso se merecen que sean recompensados en el cargo que realmente tenían que estar, que no lo tienen y no han podido acceder porque de esa manera también el tema del pago de la antigüedad, el pago del título y todos los demás conceptos que hacen dentro del contexto de la administración pública provincial. Se lo merecen, además han venido cumpliendo función, muchos de ellos de los 1882 han estado viviendo una situación crítica y difícil en el periodo de pandemia y por supuesto que más que se lo merecen es que realmente se han compensado como tiene que ser. ¿Cómo están las negociaciones paritarias? ¿Cuándo se van a juntar con el gobierno? A partir del de agosto nos vamos a sentar nuevamente a conversar en el tema de las paritarias, vamos a fijar, nuestros equipos técnicos están trabajando en el tema y bueno, además después fijaremos una posición como organización sindical y que seguramente también lo haremos a través de los demás gremios hermanos que siempre se hacen a través de la coordinadora de gremios estatales. Igualmente siempre en estos últimos años ha sido en paz una negociación paritaria, muy pocas veces se tuvo que salir a la calle porque hubo entendimiento tanto del gobierno como del sindicato. Por supuesto que sí, siempre nosotros apostamos como gremio el tema del consenso y del diálogo, encontrar una solución, me parece que el conflicto por el conflicto mismo no tiene ni un margen de solución. Lo importante es sentarse a conversar, entender que la situación de muchos compañeros de administración pública todavía están por debajo de la línea de la pobreza y de esa manera busco un alineamiento que compense en relación de lo que sucedió en el ámbito del sector hospitalario y que es justo, sus reclamos fueron totalmente justos y claros y que de esa manera también hay una necesidad de compensar los sectores de las áreas de administración pública, de servicios generales y de mantenimiento que están muy por abajo y buscar una definición que realmente recompense y además ir viendo el aumento del básico correspondiente que es lo que realmente da una seguridad a los compañeros el día que se jubilan.